Hola, yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, esta es ya la segunda emisión de EFOX 365. Ya he recibido algunos comentarios de ustedes, pues... Algunos me sugieren que siga con lo del curso de Linux, pues... Obviamente ustedes saben que va a ser así. Y pues me dicen que me enfoque más en eso. Yo quiero, pues, decirles que... Yo quiero seguir con este proyecto del blog diario. Necesito que más o menos tenga unas mil visitas el video. Cada video, por decirlo así. Para que me funcione. Y, pues, obviamente, como les había comentado en las respuestas, esto es básicamente como una minería de temas para poder ver de dónde se puede sacar para hacer videos interesantes para ustedes. Obviamente, los temas que más yo vea que tiene aceptación, pues, a esos me le dedicaré más. Hoy, me estoy trabajando todo el día en instalar antivirus, más que todo. Estoy utilizando un antivirus open source llamado ClamAV. Clam, A-B. Con el ClamAV, pues, es interesante. Tiene una base de datos muy buena y que está muy bien mantenida. ClamAV sirve en dos frentes. Uno, pues, para hacer, pues, un barrido al file system. Para ver, pues, si en malware, virus, trojanos. Eso nos puede servir en Linux. Para nuestros servidores de web, nuestros servidores FTP, nuestros servidores de archivos en Zamba o en NFS. Y, pues, también, por otro lado, está la parte de servir como motor de detección de antivirus para un email gateway. O sea, un puente de correo electrónico para poder tener detección de virus en los correos electrónicos. A mí me ha funcionado de maravilla. Muy, muy, muy aceptable. Pues, teniendo en cuenta las propuestas económicas y su costo, me ha servido muy bien. He hecho varias implementaciones. Pero, pues, estas implementaciones que hice de ClamAV se centraron más en chequear los sistemas de archivos para que no hayan archivos maliciosos, pues, en el file system. Entonces, si alguno quiere que le amplíe algo de ClamAV, que le enseñe de pronto a montar un email gateway con filtrado de antivirus, pues, siéntanse con la libertad de pedirlo. Y, pues, si hay bastantes peticiones, pues, haré el video. También les quería decir que hoy también me dediqué un poco a la impresión 3D. Me puse a hacer un Stormtropper. Una tacita de Stormtropper. Este es un prototipo. O sea, está más o menos como al 50 o al 40% del original. Estoy imprimiendo uno al 70% del original. Que está allí. Ustedes lo podrán ver. Ahí se ve la impresora trabajando. Yo ya hice un video que les voy a mostrar que aparecerá aquí. Ahí hay un Zoom de la impresora. Imprimiendo, pues, el vasito un poquito más grande. La idea es que haré uno de estos en el tamaño del 100%. Ya final para utilizar, pues, totalmente usable para beber café en color blanco. A ver cómo me sale. Ya les estaré mostrando cuando tenga hecho el otro prototipo y el final. Bueno, eso es todo lo del día de hoy. Bueno, en cuanto a la impresora, pues, si ustedes quieren que haga tutoriales de impresión 3D. Que les enseñe más o menos cómo es este mundillo de la impresión 3D. Ahora que las impresoras se están colocando bastante económicas. Pues, también siéntanse en la libertad de contármelo. No se olvide suscribirse al canal. Aquí. Hacer like, suscribirse, compartir. Y les agradezco de antemano todo. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.